Muy buenas compañeros, hoy os vengo a hablar de los baños de nuestras aves que aparte de ser refrescantes para ellos ahora en la época del verano sirven también para mantener el plumaje en buen estado y si aplicamos por ejemplo vinagre de manzana en este caso ayuda para prevenir muchos temas de ácaros y de piojillos yo tengo esta bañera que es de las que se enganchan en el exterior y el pájaro tiene que entrar dentro y en mi caso como el jilguero no quiere bañarse en este tipo de bañera utilizo esto que es de barro o de arcilla esta es de los antiguos, era de mi abuelo y bueno es ponérselo y le echamos vinagre de manzana esto se lo he hecho yo una vez al mes le pongo las bañeras, eso sí, las bañeras se las pongo una vez a la semana y el vinagre de manzana se lo he echado una vez al mes que le sirve para insecticidas y aparte también le da un brillo en las plumas que es muy bueno la echamos así un chorreón y aquí un poquillo menos porque ahora en verano también vamos a ponérselo con una mano es que es difícil ahora en verano ponérselo dos veces en semana también ayuda para refrescarlo porque ahora aquí las temperaturas son más altas en España al menos mirad como ya van me ha retirado un poco porque no se ciente voy a ponerle también la bañera al jilguero ahí se la dejamos y que ya se vaya a ir bañando os voy a poner aquí el móvil apoyado para que veáis como se van bañando ¿vale? vamos a poner aquí el móvil Gracias por ver el video. Bueno y como habéis visto compañeros, se están bañando y ya lo que tenéis que hacer es ir cambiando el agua de la bañera, volviendo a echarle un poco de vinagre y ir rotándola por las siguientes jaulas. Aquí tenemos al argiliquero, es que es muy tímido, en cuanto me vea ya se ha ido. Tiene que estar en completa calma para que se bañe, es que si no, no se fía. A ver si me escondo y vuelve, a ver si... Pues nada compañeros, aquí os dejo con el liguero bañándose. Y ya sabéis, más que nada también ahora en verano para refrescarlos porque ahí hace mucho calor y los pobres están ahí en las aulas. Así que unos buenos baños siempre les viene bien. Hasta el próximo video compañeros.